¿Cómo están mis amigos? Les presento hoy un circuito muy interesante. Este es un contador de 1 a 12 en BCD para un reloj digital normal, no militar sino normal. O sea, vamos a contar las horas de la 1 hasta la 12. En estos primeros 4 LEDs tendremos la parte de las unidades y este LED sería la parte de las decenas. Solamente necesitamos 1 porque el valor máximo es 1. Entonces con un LED es suficiente en binario. Vamos a ver la simulación. Normalmente el circuito puede arrancar en cualquier valor, pero después de que pase a 1 sigue la secuencia. Puede arrancar en 0, pero ya no volverá a 0 sino que arrancará, pasará a 1. Entonces estamos en 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9. Ahora va a pasar a 10 pero en BCD entonces se activa este LED. Entonces tenemos las 10, las 11, las 12 y de las 12 regresan a la 1. Veamos cómo tenemos diseñado nuestro circuito. Son 5 flip-flots JK. Vamos a tomar este como valor A, este B, este C, este D y este E corresponden a la salida de los 5 LEDs. Para el flip-flot A, él siempre cambia de 0 a 1. Por tanto en el diseño nos queda que J y K valen 1. Entonces he puesto J y K a un valor de 1. En el flip-flop B, J vale D negado A. Entonces tengo aquí con una compuerta A el valor de A por un lado y por otro lado el valor de D negado. Y K vale A más E. Entonces he usado dos diodos para no colocar una compuerta O, una sola compuerta O, pues no se justifica poner el integrado. Entonces con dos diodos hago la compuerta O, por un lado me está entrando el valor de A y por otro lado me está entrando el valor de E. Vamos ahora para C. En C tanto J como K valen B A. Entonces con una compuerta A, tomo el valor de B y el valor de A y entra a J y a K. Para el flip-flop D, tengo que J vale CBA. Como ya tengo BA aquí en esta compuerta, la meto a otra compuerta A y le adiciono también el valor de C. Entonces me queda aquí CBA. Y el valor de KD es igual a A, entonces le pongo aquí el valor de A. Para el flip-flop tipo E, tengo que J vale D A. Entonces con una compuerta A hago D A, tengo A y aquí tengo la salida D en este lado. Y el valor de K vale B, entonces simplemente K lo pongo en la salida B. De esa manera he construido el circuito. En otro video voy a mostrar el proceso de diseño del circuito completo a partir de la tabla de excitación de flip-flop y usando mapas de Carnot. He diseñado o lo he construido en Coco Drive. En Tinkercad no me funcionó el circuito. Debe ser alguna cuestión del programa. Entonces decidí hacerlo en Coco Drive. Igual pues nos permite obviamente ver el funcionamiento y podemos de pronto llegarlo a montar en un protoboard para evidenciar el comportamiento de este contador. Sería un contador para las horas de un relevo digital. Si le adicionamos el conteo de minutos y el conteo de segundos tendremos el reloj completo. Ah bueno, aquí también tendríamos que ponerle un decodificador BCDA de 7 segmentos para mostrar las unidades de horas. Y eso sí lo podemos llevar directamente al display encendiendo los segmentos B y C del display. No necesitaríamos decodificador para este, para las decenas de horas. Bueno, muchísimas gracias. Espero que podamos aprender, vamos a seguir aprendiendo. Será muy útil para todos. Como les dije en otro video voy a hacer el proceso del diseño de todo el circuito. Muchísimas gracias y hasta luego.